Desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, el Tiris, el Tiris, el Tiris comunica Bueno ya después de estar pegue y pegue y pegue la pluma, pues ya tenemos el resultado final Aquí pues nos brincamos todo ese proceso porque si como dice don David, pues si se lleva bastantito tiempo Entonces si nos quiere mostrar don David, como queda ya terminada pues todo lo que es la parte del aro Si mira pues aquí tenemos dos, que son la de los jovencitos y la de para adulto Más o menos si es como queda lo que es ya terminada las palmas Ok, ahora ya después de que tenemos el aro, que es lo que sigue Sigue ponerle lo que es la cruz, o sea ponerle plumas a lo que es la cruz Ahí tenemos que poner ya sea juntar las plumas, ponerles papel, cartoncillo o algo Para que no nos estorbe para empezar a trabajar en lo que es la cruz Ok, bueno aquí les vamos a mostrar, aquí tenemos un ejemplo también ya avanzado De como queda con el papel, igual también ahorita lo va a hacer don David Para que vean más o menos como se aíslan o como se hace este paso Si nos falta a la cinta Bueno, esto no lo metimos parte de los materiales porque pues en sí no es este No, pues es que esto ya es este más que todo para ya como quien dice pues material no es Nada más es para que no te estorbe ya al momento de hacer lo que es la cruz Es empezar a trabajar a lo que es la cruz y empezar a ponerle lo que es la pluma Puede ser otra cosa aparte de papel o tiene que ser nada más o puede ser ese papel de libreta Puede ser cualquier material, nosotros de repente usamos lo que queda del rollo, lo que es el cartoncito del rollo Nomás lo partimos a la mitad y se lo ponemos aquí Pues con lo que sea, sea con cinta o con algo Aquí el chiste nada más aislar la pluma morana para empezar a trabajar Si ves aquí ya te deja espacio aquí para empezar a pegar lo que es la pluma que lleva en la cruz Bueno, entonces vamos a seguir con este proceso de pegar lo que es la cruz, la pluma en la cruz ¿Qué color va a ir aquí en este diseño que tienen ustedes? Pues ahorita vamos a poner lo que es blanco con el mechoncito rojo Que es el color que vamos a traer este año si Dios quiere Bueno, antes de continuar con lo que es el pegado de lo que es la cruz que nos comentó ahorita el señor David Pues tenemos, vamos a también enseñarles el otro método que ellos manejan Pero antes de eso, pues tenemos aquí a la señora Aurelia Chávez Aurelia Chávez, usted es Pues aquí la encargada de ellos, ¿verdad? De que mi esposo era el dueño de la danza No dueño, ¿verdad? También, este, digamos, era el que la dirigía Ajá Y ahora, pues yo les ayudo, ¿verdad? Porque, pues él me enseñó todo esto Y ahora siguen ellos Entonces, es la danza, digamos, es una danza familiar Usted es la mamá de los pollitos Las pollitos, como dice Ok, bueno, entonces, este método del, ¿cómo le llaman? Del pegado ¿O cómo le llaman? Sí, la pegamos en la pluma para hacer tiras y luego ya va enredada Se van a hacer tiras, déjenme les enseño la raza para que vean Se hacen tiras así Sí Entonces, lleva cinta y se va pegando la pluma Igual como quiera, ahorita nos va a hacer un ejemplo, una demostración De un pedacito de cómo se pega Para que, para que lo puedan ver Sí Déjenme nada más agarro la otra cámara Se va agarrando pluma por pluma Pluma, pluma y luego ya, este, se va pegando En la parte de la base En la parte de la cinta A la cinta Ya cuando ya esté terminado el pedazo que uno necesita Pues ya, ya se pone otra cinta arriba de esa Para que pegue por los dos lados Aquí también, por decir, en el caso de la otra que es pluma por pluma Este, va al gusto de, o, o sea, que vaya tupida O que vaya así Porque muchas veces la quieren muy tupidita Y digamos, pues ese se lleva más pluma Mira, este es el pedazo Ya cuando se ha terminado ese, se le vuelve a pasar por acá Para que pegue así Bueno, este, esta cinta, pues como este es otro tipo de proceso O de método que se utiliza No la comentamos No la comentamos en los materiales Pero pues si se quieren aventar con este estilo O con este proceso de, del pegado Pues van a ocupar una cinta Que es cinta Masking Tail Sí Ok Y enséñanos la, 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 como quedó Ese, el pedacito que hizo Ah Ok Y ahora sí, enséñame, enséñame el grande Este es la, la tira grande Para enredar Más o menos, ese, cuánto abarca del, del, de lo que es el Supongamos de como la haga uno, verdad Si, si la queremos muy tupida, pues va tupida Se, se pone más, más corta Pero, o sea, sí, pero me refiero a por decir Eso, cuánto va a cubrir del, del, del aro, del, de la palma Pues yo creo como un cuarto o menos Un cuarto nada más Sí Porque este se lleva una tira Ok Y ya, pues esta ya es la segunda Ese pedacito, a ver, enséñame Este Ese pedacito se llevó a una tira como la que trae Sí Ahí Bueno, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es Enredar Que nos pegue ese pedacito para, para ver cómo se hace Pues ya este se enreda aquí primero la cinta Para que agarre bien O sea, es más o menos parecido a la tela Nada más va girando, va girando Sí, nada más va girando y girando Más que hay que apretar para que no afloje la cinta Más que hay que apretar para que no afloje la cinta Más que hay que apretar para que no afloje la cinta y al terminar le pongo un pedacito de cinta para que para que pesque y al terminar ya le le ponemos un pedazo de alambre para apretar y darle vuelta para acá para abajo para que pegue con el trapo, para que aprique, ya le avanzó dos tercios, un tercio más o menos, no pues un pedacito nada más, porque si se lleva, cada palma se lleva seis tiras, tres de un lado y tres de otro entonces este proceso es más rápido, si es más rápido pues es más rápido para enredar pero tienen que estar pegando, ya que ya vimos cómo se hacen los dos procesos, tanto pluma por pluma o el de pegado, nos habíamos quedado en que se seguía a pegar lo que es la cruz aquí ya hemos dicho que vamos a usar el color blanco, entonces, ¿por dónde empieza? ¿por abajo? ¿por un lado? ¿por arriba? ¿es igual? ¿tiene su orden? no, normalmente empezamos por el lado de arriba de la cruz, si empezamos por el lado de arriba y aquí ya sea con el lado que aquí de la cruz es por donde quieras empezar, no hay problema, siempre es por arriba para más o menos como empezamos aquí también lo morado para ir tanteando que la pluma no esté no se pegue mucho con la morada, o sea que no se empalme mucho, también aquí hay que darle su espacio a la pluma para que se vea bien la pluma blanca con la morada, entonces más o menos ¿cuánto le deja de la parte arriba? también como una pulgada más o menos y que es lo que más o menos este, cuando es pegada a la pluma así este, es una pulgada más o menos por cada bueno ahora, en los dos procesos, la de en medio, o sea la de la cruz siempre va pegada ¿verdad? es lo que estábamos viendo sí, en los dos procesos, así como ahorita mostró mi mamá, esa sí pues va con cinta, pero siempre lo del centro va pegado, es pluma por pluma de ahí no se van a salvar de que le tienen que pegar no, no, ahí lo que le faltó decir a mamá es de que se ahorra uno como la pluma, te digo la separan las muchachas aquí los muchachos para hacer la pegada y en la forma que le hace mamá ahí a la que sobra que está más chiquita que no sirve para la palma que es pluma por pluma se pone lo que es en la cinta y así nos ahorramos también mucha pluma, no desperdiciamos mucha pluma no desperdiciamos mucha pluma ok, bueno pues, a verle a un David ahí voy ahora sí, dale ah Gracias por ver el video. 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 Bueno, déjame empiezo a... ¡Suscríbete! 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 Y adultos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!